Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo más de Slime y Sekai Memories, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a lo que va a ser una especie de primeras impresiones más cortitas de las que visteis ayer básicamente porque ayer os resubí el directo de 3 horazas que hicimos en Twitch el primer día, el día de lanzamiento de este jueguito que fue bastante accidentado vamos a hablar un poquito de todo eso que ha pasado, de todas las cositas que han sido, bueno, que han pasado relacionadas con el juego vamos a tirar el ticket de 3 estrellas, no, de 5 estrellas garantizado, que es este que acabamos de conseguir gracias al login bonus muy, pero que muy agradecido, espero que no sea dupe y vamos a hablar un poquito de las mecánicas del juego y de qué me ha parecido, ¿vale? porque obviamente en el vídeo de ayer sí que iba comentando, pues, conforme iban pasando las cosas, que me gustaba, que no me gustaba y demás aunque realmente creo que no he encontrado nada que no me guste pero hoy, pues bueno, vamos a hablar más en detalle de todas las cositas que me han gustado así que vamos al lío, vamos allá, vamos a recoger todas las cositas del login y vamos a tirar ese ticket de 5 estrellas garantizado, pero dentro de un ratito primero vamos a hablar de las cositas importantes y también voy a hablaros de lo que deberíais ir haciendo diariamente para poder progresar en el jueguito de una forma eficiente he de deciros que yo no soy de las personas que más eficientes han sido a la hora de jugar a este juego en el sentido de que no he hecho re-roll por unidades óptimas, no he hecho ningún tipo de power farming es decir, no estoy tryhardeando como un auténtico enfermo sino que simplemente voy a disfrutar el juego y ya está si no queréis, entre comillas, si queréis disfrutar el juego pero igualmente queréis centraros en, por así decir, hacerlo de la forma más eficiente posible recordad que está el concepto de re-roll y que en este juego es muy, pero que muy sencillo, re-rollear en el sentido de que tenéis un multi gratis nada más empezar donde podéis buscar una unidad que sea muy fuerte y luego tenéis un multi también gratis, entre comillas, más otro single nada más empezar la partida porque te dan 10 tickets bueno, técnicamente te dan 11 tickets, así que tenéis eso, un multi y un single donde podéis buscar una gran cantidad de 5 estrellas a mí me salió únicamente uno y yo pues con eso que me lleve a partir de ahí he estado tirando multi tras multi tras multi tras multi y me he comido pollas enormes, de verdad, o sea, no me ha salido prácticamente nada y aquí estamos en la aldea que la verdad muy, pero que muy chula conforme vayáis jugando se va a ir actualizando, va a ir creciendo y demás y la verdad es que es una mecánica que me gusta una auténtica barbaridad simplemente por el hecho de que eso, de que vas creando tú tu propia aldea vas creando tú tu propio pueblito y vas viendo cómo progresa personalmente me parece una auténtica maravilla y era uno de los problemas del lanzamiento y es que nada más entrar al jueguito si entrabas a la aldea te crasheaba el juego entonces tenías que hacer el este, la solución esta que os estaba mencionando en el vídeo anterior que por lo visto para los jugadores de iOS no funcionaba o les seguía pasando el error así que pues espero que esto haya sido solucionado ya ya las mejoras que tengo que hacer son de muchas, muchas horas pero bueno, es lo único que tengo que hacer así que las vamos a ir haciendo, obviamente pero como os mencionaba pues para los jugadores de Android ha sido relativamente más sencillo el solucionar el bug pero para los de iOS aún están con problemas pero bueno, como estaréis viendo por aquí estamos en la aldea esto es una de las cosas más importantes a las que tenéis que darle prioridad porque cuantos más ciudadanos tengáis más acceso a más recompensas tendréis esto es muy pero que muy importante para progresar poco a poco en vuestra aventura que es lo que os recomiendo hacer cosa que yo no he hecho pues como sabréis por aquí tenéis que básicamente ir mejorando vuestra aldea la forma de mejorarla es cuanto más rápido mejor, ¿no? obviamente aquí tenéis dos slots que podéis desbloquear durante 7 días por 30 y 50 monedas respectivamente recomiendo que hagáis esto personalmente si, yo no lo he hecho no, porque yo lo que quiero es simplemente sumonear yo no busco eficiencia y yo no busco ser el mejor en este juego quiero pasármelo bien y ya está si quisiese eficiencia si quisiese trabajar lo máximo posible y ser lo más eficiente posible insisto desbloquearía estos dos slots para tirar más rápido en lo que sería el progreso de mi aventura y el progreso de la evolución de mi cuenta como os he mencionado yo no quiero no es lo que voy buscando y ya está seguramente eso me ayudaría a conseguir más ciudadanos más rápido y a conseguir más recursos más rápido pero quiero hacerlo no, pues ya está no lo hago y así que sin más ir mejorando vuestra aldea lo máximo posible también obviamente ir mejorando a vuestras unidades lo máximo posible que de hecho bueno, tengo que completar esto ir mejorando a vuestras unidades lo máximo posible aquí he conseguido una variedad de recursos para subir de nivel a mis personajes ir subiendo de nivel a todos vuestros personajes lo máximo posible sobre todo a los de vuestro equipo principal y no os olvidéis tampoco del resto de mecánicas del juego como podría ser esto que estamos viendo por aquí que nunca me acuerdo como se llama porque el nombre está muy chiquitito ability release esto también es muy importante nos da bastantes estadísticas ayer me lo mencionaron por el por lo que viene a ser el directo y como os mencionaba aquí viene la importancia de mejorar también vuestra aldea lo máximo posible y es que desbloquearéis más adelante más slots de este ability release para darle más estadísticas a vuestros personajes el resto de cositas pues lo de siempre de todos los gachas tendríamos nuestro nivel del personaje el awaken que depende de los dupes que vayamos consiguiendo el equipamiento que esto también se parece relativamente bastante a lo que sería el equipamiento del Konosuba y las skills farmear las skills es bastante importante hay una stage que podéis hacer únicamente dos veces al día que ahora os recomendaré que hagáis obviamente porque es bastante interesante y el equipamiento yo no lo he tocado mucho pero porque bueno tampoco imagino que es eficiente al principio pero imagino que esto será bastante más sobre todo para el late game cuando consigamos ya recetas y hacer armas que sean bastante más tochas armas de 3 estrellas armas de 4 estrellas yo lo que he hecho de momento ha sido hacer algunas armas de las que pueden usar mis personajes como podría ser algunos libros que por ejemplo dos de mis personajes usan libros y alguna espada ¿cómo podéis saber cuál es el arma que necesitan vuestros personajes? muy sencillo nos vamos aquí nos vamos a companion vamos aquí y justo al lado del nivel del personaje no, justo al lado aquí del equipamiento veréis que al lado de expertise tiene un iconito el iconito a veces puede ser medianamente lioso entre comillas porque hay varias espadas pero no os preocupéis dentro del propio juego dentro de la propia forja cuando le dais a forjar un ítem os sale el icono del personaje yo os lo digo por eso porque por ejemplo para hacer la espada del viejo para hacer la espada de Jaoromo había como varias espadas y bueno tuve que mirar entre todas para no equivocarme y hacer la que tocaba así que sin más importante también este tema pero yo no le daría tanta importancia o por lo menos es lo que yo creo que tampoco creo que sea tan importante al principio del juego pero obviamente son estadísticas y por último creo que no tengo mucho más que mencionar el tema del team building yo creo que esto también es importante pero sobre todo si hacéis redroll al final si no hacéis redroll tenéis que llevar lo poco que tengáis aunque sí que es cierto que el juego te va a beneficiar si haces un team building eficiente y os explico en qué me refiero con un team building eficiente aquí tenéis lo que un usuario de Reddit entiendo ha creado porque esto siempre lo hacen los usuarios de Reddit entiendo ha creado para hacer el team building del juego en sí es muy sencillo básicamente el juego se basa por elementos como sabréis hay una tabla de tipos hay cinco elementos y dos separados los cuales pues básicamente uno es fuerte contra otro y viceversa como siempre ¿qué es lo que pasa? en este juego hay distintos personajes que van bufando sobre todo los protectores lo que se conoce como los protectores que son estos personajes de por aquí a ver si os lo puedo enseñar esto de aquí los protectores que son los personajes que no entran en combate sino los que te añaden pasivas extra y habilidades extra que básicamente bufan a tu equipo normalmente lo bufan dependiendo del elemento por ejemplo vamos a ver por aquí el personaje que te regalan nada más empezar que este lo que hace con su habilidad es incrementar el ataque de todos los aliados de agua en un 7% pues oye si tienes un equipo de agua ya puedes llevar a este personaje que obviamente es posible que haya otro mejor pero ya tienes un bufo del 7% de ataque a todos los personajes de agua así que si tienes un buen equipo de agua obviamente junta a este personaje junto con ellos sin embargo pues hay otro tipo de elementos creo que esta es la historia más o menos es parecido pero bufando a los personajes de fuego en un 7% y aparte también bufando a los ataques a los personajes de tierra en un 5% lo cual está bastante bien de hecho en alguna ocasión yo he podido priorizar este personaje sobre otros luego por ejemplo he conseguido uno de sumo que me ha venido bastante bien y es este de por aquí y es que bueno ya tengo un poco que no lo estáis viendo perdón estoy un poco imbécil bueno este es el de agua este es el de agua este es el de fuego y este es el de viento que es el que estoy utilizando hoy ahora que es de summon creo que no empieza con 7,5 sin embargo creo que ya he conseguido una especie de awaken si no recuerdo mal habré conseguido yo un awaken de este no lo sé creo que sí sí awaken uno de 5 el cual pues ya me hace que aumente un poquito la cantidad de daño que es capaz de incrementar este personaje de 7 a 7,5 si no tengo mal entendido a los personajes de viento que es lo de space perdón y un 5% de los personajes de viento que es el equipo que estoy utilizando yo ahora mismo en su mayoría así que sin más en sí es muy sencillo el team building vais a tener que buffar a los personajes que más que más elementos tengáis dentro del equipo yo ahora mismo tengo dos de viento y por eso he priorizado este personaje si por lo que sea estuviese utilizando más a milim y a benimaru pues podría poner el de fuego porque el de fuego buffa tanto a fuego como a tierra entonces estaría bastante bien así que sin más me ha gustado bastante la verdad me ha gustado bastante la mayoría de cosas las podéis hacer de forma automática por ejemplo el optimizar directamente te pone las unidades y la combinación de elementos que supuestamente más te beneficia tampoco considero que debáis hacerle mucho caso a eso y también el equipar si por lo que sea tenéis armas que hayáis conseguido que hayáis equipado pues obviamente también las podéis equipar de forma automática así que podéis hacerlo sin ningún tipo de lectura que esto sé que hay muchísima gente a la que os gusta y poquito más que mencionar el tema de la tienda y todo esto si queréis os lo explico en otro vídeo porque no sé si voy a seguir subiendo vídeos al respecto de este jueguito posiblemente sí porque me está gustando bastante ya sabéis que yo el anime no me lo he visto pero oye ¿por qué no? ¿por qué no darle una oportunidad? porque al final el juego está bastante interesante y yo creo que que bueno que no hace mal a nadie a pesar de que no me sepa el nombre de los personajes para mí el viejo Hagoromo tiene la voz de Giraia pero para mí el viejo Hagoromo literal es que literalmente Hagoromo no me jodáis es el mismo personaje no tiene ningún tipo de duda pero bueno os voy a dejar de nuevo otra vez por aquí la imagen de los equipos que podéis utilizar más también os la dejaré en la descripción para que decidáis si utilizarlo o no cualquier tipo de combinación de esta os vendría muy bien para hacer Red Roll sobre todo tengo entendido que la de Viento la de Viento parece ser una de las mejores según tengo entendido porque el Veldora este la Veldora no sé exactamente quién es ni qué es pues básicamente parece que hace muy buena combinación y que es uno de los protectores más poderosos así que Veldora y Milim de Viento son de las mejores combinaciones y yo tengo a Hagoromo así que perfecto también habla muy bien de Ifrit y nuestro querido amigo Benimaru que es el que yo me quedé en el Red Roll porque me gusta no me gusta el diseño y poquito más así que vamos a ver si hoy con el ticket de 5 estrellas garantizado tenemos suerte y no me sale un dupe por favor no me gustaría para nada recibir un dupe el día de hoy así que vamos para allá es este de aquí no no, no es este este es el de compra vale, perfecto tengo 57 moneditas ya me voy a esperar para seguir tirando y personajes que me gustaría sacar la Sion me flipa estéticamente me parece un personaje precioso aparte Ifrit para combinarlo con Benimaru y también este personaje de aquí que no me acuerdo como se llama creo que se llama Shizu creo que sí sí se llama Shizu así que vamos para allá obviamente un Reimuru también me haría bastante feliz así que vamos allá mientras no se dupe yo soy feliz ni Benimaru ni Milimroca ni cualquiera de los personajes gratis por favor así que vamos para allá por fin voy a ver esta animación después del primer multi del juego he tirado como 3 o 4 más y no he tenido nada de suerte pero después del primer multi del juego por fin vuelvo a ver esta animación de verdad ya va tocando uno dos dame ahí dame ahí fuegoito arcoiris dámelo esa es no me des dupe hijo de puta no sé quién es oh Shizu ole 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 vale pues técnicamente según el según la imagen que os estaba mostrando solo me hace falta ¿cómo se llama? solo me hace falta Ifrit para para tener el equipo de fuego más potente del juego al menos de momento como siempre esto es lo de siempre por esto nunca os recomiendo hacer redroll en un juego y es que ¿pa' qué? dentro de dos o tres quita coño dentro de dos o tres semanas estas unidades ya quedaran a ver dos o tres semanas no pero dentro de un tiempo estas unidades ya quedan obsoletas que sí que os viene muy bien para empezar bla 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 pero que no os compliquéis tanto la vida disfrutad del jueguito y ya está esto es algo que siempre os he dicho yo hice redroll porque quería una unidad que me gustase a mí no la más eficiente ni nada por el estilo así que sin más voy a taladraros solo un segundo os pido perdón ratatatatatatata lo tengo bajito lo tengo bajito pero hay que decir que a pesar de que lo tengo bajito molesta pero no sé gente yo le daría una oportunidad a este jueguito de verdad que está bastante chulo está bastante interesante se nota que los gachas que van saliendo a día de hoy ya salen bien salen bien sobre todo si no son gachas chinos creo que este no es un gachas chino los chinos aún tienen mucho por aprender aquí un local lo de siempre ya está estas moneditas las conseguimos simplemente pues en las stage ¿no? estas de entrenamiento y aparte otra de las cosas que os quería mencionar es que le deis mucha importancia a gente pero que mucha mucha ahora es bastante probable que me rente utilizar el dragón de fuego que le deis mucha importancia a esto ¿vale? gente no os olvidéis de hacer esto diariamente muy 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 importante tenéis dos misiones diarias aquí en el Predator Battle que son muy importantes de verdad para subir las habilidades de vuestros personajes así que no os olvidéis cuantas cuanta mayor dificultad podéis hacer mejor yo aquí creo que ya no me puedo enfrentar ¿verdad? no aquí de momento no me puedo enfrentar o no creo igual con algo de suerte sí pero no lo voy a intentar así que sin más darle importancia a estas misiones de verdad son bastante relevantes subir las habilidades de vuestros personajes se nota una auténtica barbaridad así que nada más todo lo demás pues farmeo de experiencia farmeo de oro y farmeo aquí para subir las habilidades que estábamos subiendo ahora con el ability release que también es bastante importante por lo pronto yo me despido por aquí espero que os haya gustado bastante el vídeo si ha sido así no dudes en darle un pedazo de like y dejadme en los comentarios que os gustaría ver sobre esto que me muero que os gustaría ver sobre este jueguito que insisto le estoy dando bastante caña a pesar de que yo sé que hay gente que le está dando muchísima caña y estoy seguro que me dice no, no le estás dando nada pues es probable es probable yo le estoy yo le estoy dando lo que me gusta y poco a poco no tengo prisa estoy disfrutándolo así que nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.